Quiero encontrar ahora los múltiplos de n entre 0 y 100. Entonces lo primero será ingresar el valor de n, que será n igual a input ingrese n. Bueno, después diré for x in range a 101, porque recordemos que x se moverá entre 0 y un valor antes que el que yo coloque en el rango. Entonces ahora quiero saber cuáles son los valores de los múltiplos de n. Ah, entonces diré, if x porcentaje n es idéntico a 0, entonces ese número x que se moverá entre 0 y 100 será múltiplo de n. Y ahora diré print, entonces x es múltiplo de n. Bien, lo voy a guardar ese file, save us, y le voy a colocar múltiplo. Lo guardo, lo echo a correr. Y entonces dice ingrese n. Yo quiero saber los múltiplos de 3 y coloco 3. Uy, me dice y me los entrega todos, fíjense. Entonces parte primero diciendo, fíjense, primero diciendo que 0 es múltiplo de 3. Raro eso, porque el 0, pero sí, el 3, el 6, el 9, el 12, el 15, etc. El 18 hasta el 19. Pero ¿cómo lo hago para que entonces el 0 no aparezca como múltiplo de 3? Porque no tiene sentido 0 y el resto con cualquier número siempre será 0. Bueno, entonces para ello voy a partir diciendo, voy a partir desde 1. Y ahí digo 1, coma hasta el 101. Y ahora sí, veamos entonces, run, aceptar. Y yo voy a decir 3, los mismos números, pero ahora me dice, parte con el 3 diciendo, acá, 3 es múltiplo de 3, 6 es múltiplo de 3, etc. Llegando hasta el 99 es múltiplo de 3. Interesante. Bueno, ¿cuántos serán? Me gustaría saber. Entonces voy a colocar una variable C de contador, que la voy a iniciar en 0. Y entonces cada vez que encuentre que un número es múltiplo de ese n, le voy a decir C igual, perdón, C igual a C más 1. Y finalmente cuando termine todo mi programa, le voy a decir, print son, perdón, son C. Para decir la cantidad, la cantidad de múltiplos que tengo acá. Lo echo a correr, run, quiero colocar entonces de nuevo otra vez, coloco el valor de 3, me entrega todos los valores y al final me dice que son 33. Bien, bueno, puedo echarlo a correr con otro número, por ejemplo, run, y voy a averiguar los múltiplos de 7, ahí me entrega todos los múltiplos de 7, 7, 14, 21, 28, 38, etc. Y me dice que son 14. Bien, jóvenes, con este programa hemos aprendido entonces a utilizar además el contador que yo lo inicializo en 0. Y cada vez que ocurre o que se da esta condición, hace C igual a C más 1, es decir, lo incrementa en 1. Espero que hayan aprendido y que tengan un buen día.